Música Abrazo especial para todos nuestros televidentes de su sección al derecho Bienvenidos y bienvenidas a esta sección que les entregan conocimientos muy importantes para su vida cotidiana Ustedes saben que está la superintendencia de industria y comercio Y que los consumidores tenemos un estatuto que se llama de protección al consumidor Si usted considera que ha sido vulnerado a alguno de sus derechos como consumidor Puede precisamente acudir a la superintendencia y administrativamente adelanta todo un proceso de investigación Y finalmente puede condenar a esa empresa si ve exactamente o identifica que se haya vulnerado alguno de los derechos Pues es un caso que ha sucedido con una empresa de turismo Donde el consumidor consideró que le habían sido vulnerados sus derechos Pasó efectivamente la queja, se abrió el proceso administrativo de investigación Y condenaron a la empresa a pagar 39 millones de pesos Pero miren esto, la empresa colocó una acción de tutela Y en las últimas horas la sala civil de la Corte Suprema de Justicia Ha definido algo respecto a la acción de tutela que lo vamos a conocer ahora En un fallo reciente la sala civil de la Corte Suprema explicó que por regla general La acción de tutela no procede contra providencia judicial Y por tanto solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar dichas decisiones Solo en forma excepcional Es decir, la general es que no procede la acción de tutela Pero solo en forma excepcional Seguidamente la sala estudió el reclamo constitucional en contra de un fallo adoptado Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En un proceso de protección al consumidor En el que se resolvió declarar que la sociedad accionante Incumplió una serie de preceptos del Estatuto de Consumidor En un contrato de servicios turísticos Y en consecuencia la condenó a la devolución de 39 millones a favor de la parte demandante Según el concepto de la compañía hotelera Dicha sentencia incurrió en varias irregularidades La sentencia de la Superintendencia Primera, señalar hechos nuevos en la fijación de litigio Sobre las cuales no tuvo oportunidad de allegar pruebas Desde en cuenta la fijación de litigio se da exactamente en la audiencia inicial Entonces con posterioridad se hizo una fijación de litigios adicional ¿Fijación de litigios qué es? Es exactamente examinar dónde están las controversias Entre el accionante o el demandante y el demandado Porque si los hechos son ciertos pues no va a haber controversia y no hay nada que definir Pero si los hechos son contradictorios el juez es el que tiene que entrar a definir ¿Y quién define esos hechos contradictorios? A eso se le llama fijación de litigio exactamente Y lo tiene que definir en audiencia Segundo, se valoró indebidamente la inasistencia a la audiencia Y tercero, existió indebida aplicación de la normatividad Y como cuarto, la imposición de la multa Atención a esto, se realizó sin una debida motivación Por cuanto no se explicaron los motivos para su tasación Hay algo que se llama la coherencia entre la parte motiva y la parte resolutiva De los actos administrativos Y si se iba a expedir una sentencia por parte de la superintendencia Pues debía existir exactamente esa coherencia entre la parte motiva y la parte resolutiva Es decir, lo que condenó la superintendencia debía estar sustentado en la parte motiva Entonces, lo que encuentra exactamente la sala de casación civil Es que no hubo coherencia Mucho más allá Y dice, no están los motivos De por qué se impuso La condena de los 39 millones Vea, la imposición de la multa se realizó Sin una debida motivación Por cuanto no se explicaron los motivos para su tasación Todo lo que usted resuelva O todo lo que encuentre en una sentencia O en un acto administrativo como resolutorio Debe estar motivado en la primera parte de ese acto administrativo El alto tribunal confirmando la decisión de instancia Encontró que la sociedad no podía pretender anteponer su propia interpretación a la SIC Y atacar por vía de tutela La decisión que consideraba desfavorable Pues tal finalidad resulta ajena a la de este mecanismo constitucional Que dada su naturaleza excepcional No fue creado para dirigirse contra una instancia Más dentro de los juicios ordinarios Sin embargo indicó Que no ocurría lo mismo Con la multa impuesta por la SIC Toda vez Que resultó carente de motivación Y razonabilidad con los hechos De los que derivó el incumplimiento Del régimen de protección al consumidor Por cuanto no sustentó las razones para imponerla En efecto la entidad se limitó a expresar Que en virtud de las facultades jurisdiccionales Otorgadas por la ley 1480 del 2011 Se aplicaría una suma de 39 millones Esa fue la única motivación que tuvo la SIC Para decir que Como estaba amparado por esa ley Que es la 1480 del 2011 Entonces imponía la multa correspondiente Y no hubo la suficiente motivación Dicha actuación para el máximo juez De la jurisdicción ordinaria De no incorporar en la decisión objeto de reparo Las razones que la llevaron Para justificar la graduación de la sanción impuesta Esto es que la multa debía ser De 50 salarios mínimos Y no otra más leve o más severa Atendiendo la gravedad del hecho Quebrantó el derecho al debido proceso De la empresa hotelera Es decir, no existieron Los presupuestos procesales Para que se hubiese Sancionado de manera eficiente De ahí que confirmará la decisión del tribunal De prohijar el amparo solicitado Por una motivación insuficiente En la decisión judicial Respecto a este punto En consecuencia Se ordena a la SIC Para que adicione a su decisión La motivación suficiente Respecto a la imposición de la multa No significa que quede sin efectos Sino que dice la corte A la superintendencia de industria y comercio Adicione la motivación Motive bien Para que sea ahí sí coherente Una parte con la otra Que sea sustentado La parte resolutiva De la parte motiva Bueno Espero les haya quedado claro el tema Los esperaré en una próxima emisión Recuerden nuestro teléfono 320-201-9667 Nuestro correo electrónico VargasAbogadosTunja ArrobaGmail.com Y nuestra cuenta de Twitter ArrobaHectorJoseVe Estamos ubicados En la carrera 11 Número 2024 Oficina 302 De la ciudad de Tunja Gracias Y que tengan un muy buen día Gracias